Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Subnautica Bueno, os cuento, esto ha sido un poco caótico, ¿vale? Resulta que en un momento dado he encontrado ya por fin donde estaba oculto, por decirlo de alguna forma El tema de la magnetita, ¿vale? porque he estado dando vueltas, he grabado ahí un capitulillo y tal Pero resulta que, bueno, pues ese capitulo no va a salir porque ha desaparecido el Seamoth No sé si en un momento dado lo ha cogido un Leviathan, si se lo ha llevado, si se lo ha follado, si lo ha dado por culo No lo sé, ¿vale? pero ha desaparecido completamente y ha desaparecido a una profundidad de 300 putos metros Así que no he podido hacer absolutamente nada, he estado dando vueltas para intentar recuperarlo y tal Pero que es que no aparece, no aparecía en el mapa, así que he tenido que coger con todo el dolor de mi corazón Y borrar el capitulo directamente y decir, venga, empieza de nuevo y ya está ¿Qué le voy a hacer? o sea, es que no depende de mí, ¿sabéis? o sea, en un momento dado si me ocurren cosas de ese tipo Que particularmente creo que ha sido una injusticia el copón y medio, ¿vale? he de decirlo Pues no me queda otra que volver a repetir las cosas Así que voy a coger los materiales y las cosas de lo que había hecho, ¿vale? Porque he metido las mejoras del PRON, o sea, del PRON del SIMOD, 2, 3, 4 De litio creo que me hacían falta 2, creo, o 1, creo que era 1 solo Y... y nada, pues me ha tocado volver a... volver a grabar el capitulo y ya está, o sea, yo que sé Ya os digo que me parece una injusticia bastante... bastante notable, ¿vale? o sea Y de hecho me he cabreado, pero... pero no puedo hacer otra cosa Eh, sí, necesitaba de esto, 2 Y de esto, 1 Vamos a hacer las mejoras del PRON para el tema de la... la resistencia en un momento dado, ¿vale? Para que él aguante un poquito más Eh... y vamos a hacerle también la mejora de la recarga con... Eh... con... la recarga de la batería con la electricidad, ¿vale? Así que... vamos a ello Quité cableado normal, tengo que hacer un avanzado, ¿vale? Para el avanzado me hacía falta aparte el chito de ordenador El chito de ordenador es muestra de coral Vale, sabía yo que me faltaba algo Tengo que hacer una de cobre Vamos a... dos muestras de placa de coral que necesito Y nada, yo os digo, o sea, me he cabreado bastante Porque además es que es eso que no he oído No he oído ni siquiera el... el que se llevara en el Simoth o algo, ¿sabes? O sea, que en un momento dado yo pudiera decir ¡Hostia! que... que... que es que me lo han roto, ¿sabes? Entonces yo en ese momento asumo que me lo han roto Y digo, bueno, pues ya está Bueno, pasa nada, se lo han llevado Se lo ha llevado en una boca... en la boca a un bicho y ya está ¿Sabes? Sí, y me callo Pero... pero es que no ha sido el caso O sea, es que no se ha oído absolutamente nada Y entonces, tener el Simoth justo al lado Y no oír cómo se lo lleva un bicho en la boca Pues evidentemente cabrea, ¿vale? Vale, vamos a hacer el de refuerzo de casco Creo que coge al final cosas de más, ¿vale? Lo que haya cogido de más, pues ahora lo dejo y ya está El cargador solar Lo bueno que tiene es que ahora esto lo estoy haciendo rápido No como antes, que lo he tenido que ir mirando un poco y tal Porque ya... ya conocía la receta, coño La acabo de hacer hace un momento, ¿vale? Ya quiero equipar esto Vale, ya está He cogido... un poquito... un poquito de cosas de más Pero... es que quiero dejar todo aquí Porque... a ver, bajamos Porque... tengo... Quiero bajar En la medida de lo posible Ya, gracias Tengo... tengo que coger magnetita y uranita Que es que ya la he encontrado Estaba debajo de la puta isla Y... y quiero... quiero evidentemente Dejar las cosas bien hechas ya O sea, por fin Eh... ya que he encontrado Eh... después de tanto tiempo de estar intentándolo El tema de lo de la magnetita y la uranita Pues... quiero... Quiero volver Y joder es que además me ha hecho una puta ilusión El... titanio aquí era Aquí Vale Me ha hecho una puta ilusión Que no... no os hacéis idea, ¿vale? O sea, ha sido una cosa ahí como... como muy fangirl Pero... Pero joder es que ya había encontrado la magnetita, tío Yo que sé Además que es que ha sido todo por un... por un puñetero poder de deducción Que... que me ha inspirado Que he dicho Eh... oye Si la isla esta está llena de litio Y está llena de... de diamante Pues lo más seguro es que haya más materiales De los buenos allí, ¿no? Y he dicho Voy a ir a verlo Y vamos a meternos a las profundidades Y coño Dicho y hecho Que efectivamente Estaba allí Está abajo Hay un montonazo de leviatanes ¿Vale? Pero los leviatanes como que estaban un poco a su rollo Pero joder que ahora voy a estar pendiente que lo flipas Porque... me ha tocado los pies Había ido además Eh... porque había estado yendo por el... Tengo que ir hacia el sur Para allá Eh... había estado viendo también lo del tema de... Vamos hacia la isla, ¿vale? La isla esta... Un segundo Tenemos que ver el shader, ¿vale? De la isla El shader de la isla es aquel Aquello allí Vale, vamos para allá Pues ya os digo O sea, eh... He estado yendo por la... La parte de lo de las islas... De las islas flotantes Y todo eso, ¿vale? O sea, que... Que había hecho un buen recorrido, tío O sea, no sé Estaba mirando a ver si encontraba lo que me faltaba del pron No lo he encontrado, la verdad Pero me he encontrado con un montonazo de fragmentos del Cyclops Pero del motor, o sea Fragmentos que ya tenía Tampoco era nada importante Pero yo que sé Que... Estaba todo ilusionado Porque había encontrado ya Uranita Que no sabía ni que existía, tío Y la magnetita Que sí que me la han pedido Y era como ¡Oh, guau! Ya lo he conseguido Y de pronto Desaparece el Simo A 300 metros de profundidad Y desaparece el puto Simo Y no sé si a lo mejor es que en un momento dado Se ha bajado O sea, porque estuviera todavía en movimiento Y a lo mejor se haya bajado por debajo de la profundidad que... Que aguanta Que son los 300 metros Y se ha ido a la puta Es que no lo sé, tío O sea, os lo prometo que ha sido todo como muy, 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 muy surrealista A ver que no quiero darme aquí un cabezazo con esto Esto es plomo, ¿verdad? Sí Y es que quiero conseguir ya también el... El brazo del pron, el perforador Y ya os digo No quiero mirar la wiki Porque... Porque no O sea, me parece que deberíamos de ser capaces Vale, ya estamos en la isla Joder, se llega súper rápido, tío Vale, pues por aquí hacia abajo Tenemos que encontrar todo eso Y hay un huevo, además O sea Yo qué sé, es que estaba todo feliz Había llenado todo el puto depósito del... Del... Del Simoth Entero Estaba el pececito lleno de magnetita, tío Y de uranita Y va Y desaparece todo Genial Empecemos ¿Qué es esto? Eh... No Brazo de caño de propulsión No Mirad, ¿veis? Hay tiburones Y hay cosas por aquí Pero porque estamos en... En la zona de las islas flotantes Vale, pero ya luego después por aquí Vamos a empezar a encontrar cosas Dentro de poco Espero Vale, esos son los huevos de los tiburones estos Que me dan un poco igual O de los peces pala Creo que es de los peces pala Pero no estoy seguro Vale, vale, vale Te rompas Creo que de todas formas que antes no me ha hecho falta Tampoco esta zona Ahora no seré capaz de encontrarlo, ¿vale? Está como si lo viera Vale, me imagino que sí, ¿no? Porque tampoco he hecho nada en el otro mundo He dado vueltas aquí Pero hay como unas... Eh... ¿Cómo se llama, tío? Cuando es bajo tierra, ya no O sea, bajo el mar No me acuerdo ahora mismo el nombre Minión de repulsión, nada Vamos a bajar un poco, ¿vale? Esto es un huevo Pero hay como unas especies de... Es que no No me sale ahora mismo el nombre, ¿vale? Son volcanes Volcanes subacuáticos, ¿vale? Que no me sale ahora mismo el nombre No... Por lo que sea, no me acuerdo ahora mismo ¿Vale? Y... Y bueno, pues Hay por aquí Por todo esto Algunas de esas Que lo ves Que además te hace pupita, ¿vale? Porque... Porque está caliente Como es normal Me estoy alejando Quizá demasiado Mira No Casi Un esquisto Es que la magnetita Está tal cual Al aire libre O sea, no... No hay que... No hay que hacer nada Bueno, por aquí hay también materiales Que voy a necesitar Porque la verdad que después de hacer... Después de hacer las mejoras del Simmon Me he dado cuenta de la cantidad de material que había utilizado Mira Uranita Ya está Empieza la fiesta, amigos Vale Eh... Por aquí hay esquistos Y todo esto Pero quiero... Quiero... Pillar... Aquí hay más Uranita Quiero pillar uno de magnetita Para que lo veáis Creo que esto es Míralo Magnetita Vale, perfecto Pues esto está debajo de la isla, ¿vale? Por si acaso alguien... Está jugando al juego al mismo tiempo que yo Que lo sepáis Está... En la parte de abajo de la isla Vamos a coger de aquí Estos Y está súper bien el tema este Porque está hecho... Está hecho de tal forma que tiene coherencia, ¿no? O sea... Ahí me han demostrado que realmente le han dado una vueltecita ahí a la cabeza Y han dicho... Oye Si hacemos una isla con materiales... Powerful Pues lo normal es que esté toda la isla llena de materiales powerful, ¿verdad? Voy a volver al Simmon Allí está el Simmon Vamos a moverlo un poco ¿Veis? Ya ahí hay un bicho, tío Yo que sé Me parece que no le han hecho nada al Simmon Es que... Te vas, tío Mira, sí Sí le han dado un golpecito O a lo mejor se lo he dado ya antes No me acuerdo El caso es que te vas Estás haciendo ahí tus mierdas de Chino Farmer Estás recogiendo cosas Te dejas ahí tu nave tan tranquila Y no esperas que la puta nave haga agro ¿Por qué va a hacer la nave agro? No lo entiendo Es la cueva que acabamos de hacer O sea, no lo entiendo Os lo prometo Vale Vamos Litio Netita Esto es un... Es una gozada de zona, ¿eh? O sea... Mira, por aquí ¿Veis? Esas son las... Creo Esta ahora soltará fuego o algo Creo A lo mejor esta en concreto, ¿no? Porque parece... Pero aquella allí enfrente, sí Tiene la especie de fumarola esa Que no me sale ahora el nombre No sé por qué, tío Se me ha ido... Se me ha ido ahí de la cabeza Pero bueno Da igual Que el caso es que eso quema, ¿vale? Lo que tenéis que sacar como... Como aprendizaje de todo esto Es que eso quema Ya está Voy a coger por aquí oro Y todas estas cosas Yo que sé Porque me hacen falta materiales, ¿vale? Pero mi idea es coger Magnetita Y... Y uranita, ¿vale? Porque El resto de materiales Creo que más o menos Los podré coger por allí cerca de casa Mi objetivo es coger... Y estoy cogiendo todo lo que no... Vale, me he encontrado hasta unos restos Que creo que están por aquella zona de allí Ahora iremos ¿Vale? Porque... Probablemente allí este... Este es lo que nos queda del brazo El pron, ¿vale? Pero es lo que os digo O sea... Me ha resultado... He dejado aquí estos dos Y ahí arriba Uno de litio también Que tampoco me hace falta... Tanto de todo esto A ver si me entendéis Vamos a comernos ya esto Me va a hacer falta la larga Casi seguro Cuando haga lo de la estación esa Eso tiene que consumir Lo que no está escrito Vale, 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 vale Ya me da cuenta Aquí alrededor de esto Sí que se generan... ¿Veis? Ya me está diciendo Que me estoy quemando Y tío... Por aquí tiene que haber magnetita Tío Más litio Voy a meterle refuerzos Al casco Que lo flipas Magnetita Litio Aquí ya Sé que duele Tranquilo Es un daño Constante No es... No es un daño de golpe No es tampoco mucho daño Pero sí que... Si te quedas mucho rato Pues al final pica ¿Sabes? Quita Tío Maldito Vale, ¿tenemos algo que podamos tirar De todo esto? No, ¿verdad? Yo que sé Oro Vale Es que se va a caer esto Más que nada Bueno, da igual Tampoco joder Yo que sé Porque se caiga uno Vamos a dejar aquí materiales Me estoy quemando Muy ricamente El tío Ahí no me debería estar quemando Coño Estoy alejado de la cosa esa Vale Y antes de continuar Porque me conozco Métete aquí Vamos a mover esto Vamos a venir un poco para acá Por aquí no parece que haya nada Vamos, por aquí si bajo Seguro que encuentro cosas Pero quiero encontrar Cuevas ¿Sabéis? Porque las cuevas esas Si que hay bastante Pero todo lo del tema La uranita Y eso Que no sé Hasta qué punto Hasta qué punto Sea súper útil ¿Sabéis? Vale Ahí hay un leviatán Y no está ahora mismo El Simoth para jugar Se nota un poco Lo del tema De lo del casco Porque Hay veces que Por ejemplo Los ataques de los tiburones No le hacen nada Las menos veces Pero bueno Algunas hay Repáralo Porque como me pille Uno de esos Coño Te dan el golpecito Y luego Se piran Bueno Vamos a mirar Por aquí Había conseguido también Un fragmento De la De la planta nuclear Que estaba por aquí también Yo que sé Tío Cosas Vale Esas me suenan Espérate Vamos a ir para allá Leviatán Bueno Esto es El fragmento Del Cyclops Estamos justo debajo De las instalaciones Ves tío Te alejas En un segundo Una barbaridad Y es que Con todo lo que hay Por aquí Para recoger Es que Te vuelves loco Te vuelves loco Te pones a recoger A recoger A recoger Y así pasa Que luego después Cuando quieres volver A tu nave Dices ¿Dónde estaba Parcada? Pero bueno Para eso están Las señales Se supone que Debería de poder verlo Pero no Vale Por aquí Uh Los restos Aviso Habitat Solo Energía Reserva Se ha pagado La energía De allí Es que necesito Necesito Otra Otra fuente De energía Es algo Que se está Convirtiendo En Ultra necesario Por aquí Tiene que haber Magnetita Tío Litio Quiero empezar A recoger Ya solamente Lo que sea Magnetita Como tal ¿Sabéis? Ahora vamos a A bajar ahí A ver que encontramos Vale Por aquí Más magnetita Están en las fumarolas Tío Las magnetitas Sobre todo ¿Qué hace? El bicho Como me enganche Me revienta Lo sabéis ¿Verdad? Aquí quemando muy fuerte Venga Vamos para acá Vamos a coger Un poco de aire Vamos a venirnos Para acá Y voy a intentar Dejarlo Pegao aquí Para que esté Un poco Protegido ¿Sabéis? Un poquito Protegido ¿Querías? Mira Lo mío Lo está haciendo Ahí un stalkeo Puta madre Lo que tienes Que estos seres No le pueden hacer Nada a la nave Pero A ver Cógete por aquí Esto Que ya que lo hemos visto Lo recogemos Había dos Y vamos a bajar Joder tío Espérate Coge aire Porque he perdido Ahí Unos segundos Valiosísimos Hay más magnetita Aquí ¿Verdad? Es Hacia acá Bájanoslo Por aquí A ver si podemos Ahí Para que también De alguna forma Ilumine algo Aunque sea poco Pero algo Puede iluminar Vamos ahí A ver A ver A ver que Encontramos Aquí Me flipa Lo del tema De que el Seamoth A una determinada Profundidad Ya se empieza A romper Oh brazo 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 Ya Ah no Coño Es el perforador Me cago en O sea El brazo Yo quiero el perforador Agua Vale El agua Me viene bien Agua Me viene bien ¿Qué más tenemos por aquí? Agua Me viene bien Ahora me la Me la beberé toda De golpe y sin sentido A brazo Gancho Tío Que no es este brazo El que quiero Brazo Gancho El motor Lo tengo ya completo Oh reactor nuclear Tío Por favor Uno de tres Dos de tres ¿Dónde está el tres de tres? Hazme feliz Estos son fragmentos del motor Es que el motor Creo que lo tengo ya completo ¿Eh? Y de cosas Tío El sitio Para hacerte feliz A ver ¿Qué tenemos por aquí? Pues es que lo de la Lo de la Planta esa de O sea La El generador de agua Básicamente Es que lo tengo tío Creo Si lo tengo Vale Así ya si lo vuelvo a ver Pues no lo cojo Porque es para coger titanio Un poco igual Vale Ahí está la puerta ¿Vale? Vamos a subir un momento Al pececito Se ha generado ahí las Vamos a vernos el agua Treinta Treinta Vale Perfecto Pero la comida Cuando baje un poco más Pues Oye Si lo suelto Aquí No No me deja soltarlo Digo Me lo dejo aquí Dentro del simo En la cabina Vale Vamos a volver a bajar Eh ¿Dónde está esto? Aquí Vale No hay espacio para nada más Ok Pues ahora venga Vamos por abajo La entrada está por aquel lado ¿Vale? Por lo que he visto Una entrada de esas selladas Pero por aquí fuera Debería haber algún restito más De la planta térmica Tío Aquí es el de brazo gancho Antes de meterme dentro Quiero mirar un poco Lo que es la parte de fuera Por si acaso Pero vamos Lo más seguro es que ya Lo que me falta Este dentro ¿Vale? O sea que Vamos a venir para acá Vamos a coger la cortadora láser Muy importante Y vamos a abrir No sabía si estaba cortando ¿No? Estaba justo el brillo Encima del porcentaje Y esto lo que pasa Que es un consumo de oxígeno Que lo flipas Tío Voy a tener que estar Entrando y saliendo Continuamente Por mi salud ¿Qué hay ahí? Voy a terminar de datos Oh, comida Madre mía tío Está Está todo inclinado El personaje debe estar recto En realidad Así seguro Pero Pero a mí me está dando Una puta embolia Vale Esto es un fragmento Del traje del pron Que no lo necesito Vale Y por aquí parece Que no se puede ir A ningún otro sitio ¿No? Ah, sí Por aquí Vale Aquí hay una terminal de datos Perfecto Módulo de reactor térmico Vale Me imagino que con eso Cama de matrimonio Acolchada No tengo hecha todavía La otra cama de matrimonio Pero vale Ok Me voy a dar una embolia Tío De la forma esta De No se puede abrir Vale Vamos a salir de aquí Un segundito Vamos a coger aire Ahí Porque me da todo el miedo Antes Cuando estaba grabando He conseguido llegar En el último Jodido puto segundo Vale Entonces Si me faltara uno De lo de la Central térmica Os digo que Tiene que haber uno Por allí Vale O sea Pero claro Hay que buscarlo Y lo que no quiero Es tener que andar buscando Me imagino que tendrá que haber Alguna otra entrada ¿No? Porque Esto es muy grande Para haber puesto tan pocas cosas Si que es cierto que por fuera Tienes la recompensa De la De la estación térmica Pero No se Me parece un poco insuficiente ¿No? Hay que ver alguna otra entrada O algo Las entradas Las iluminan Que te cagas Ya lo habéis visto Por abajo Siempre suelen poner Un par de De formas de entrada Al menos No parece que sea el caso Coge un momento aire Y volvemos a Volvemos a pasar dentro Por aquí No se observa Nada En líneas generales O sea Vale Llegamos para dentro Por aquí Por donde se pasaba La puerta No se puede abrir No hay cables para reparar tampoco Ni nada Pues En principio Esto es todo Bueno Que se me ha iluminado esto ¿No? No ha sido cosa mía Me lo habría imaginado Y no hay ninguna otra Entrada Ni nada No sé Un poco Un poco decepcionante Lo bueno es que tengo dos partes Ya de la De la estación térmica Bueno y que ya de por si Esta zona es un regalo ¿No? Voy a mirar un poco más Por aquí fuera Por si Hubiera caído un poco más lejos O algo Pero vamos Yo aquí lo que veo más lejos Son unos leviatanes Puta madre No me apetece Un fragmento del Motor Fragmentos del motor La planta térmica Es que es Crema Directamente Y un Un puto leviatán Justo encima de mí ¿Sabéis? Hay litio Pero Solamente quiero llevarme La magnetita Ya Litio Creo que tengo de momento de sobra La verdad que me estoy haciendo pupa No pasa nada Llevo un botiquín O sea que Vale Vamos a dar una vuelta entonces Con el Simoth Por aquella zona allí Parece que por arriba Ha oscurecido Vale Vamos a mirar por aquí Y aquí hay otro respiradero De esos El respiradero antes No lo he visto La verdad A ver De estar No debe estar Tampoco Muy Muy lejos O a lo mejor Si No lo sé La verdad Que no No me atrevería A asegurar Nada ahora mismo Porque Me suenan zonas Pero es que claro Las pelotas por ejemplo No recuerdo haberla visto ¿Vale? O sea Esta zona de aquí No recuerdo haberla visto Cuando Cuando he perdido el Simoth Vale Creo que le he dado la vuelta completa Porque ahí estoy viendo otra vez El respiradero A lo mejor es otro Creo que no Que es el mismo Hemos pasado por una fumarola Si Es el mismo Vamos a mirar por aquí Para que hay un fragmento Creo que es este Fíjate tú Míralo Perfecto Perfecto Ya está Pues ya tenemos para hacer El reactor nuclear Ahora a ver que es lo que me pide Me imagino que me pidiera La uranita Esa que hemos conseguido Vale Pues Parte de exploración Hecha Lo único que no llevo El brazo El pron Tío La verdad que Me voy a quedar con putas ganas De tenerlo Pero bueno Y esta es la entrada De la cueva Esa Y aquí está ya La instalación Y esto es lo que os digo Que esta de aquí en concreto Tiene un portal Os lo comenté En el otro vídeo Que una de las bases Tenía portal Es esta ¿Vale? Pero es portal de vuelta O sea que Que nada Que no se puede No se puede hacer nada Con él Bueno Pues vamos para casa Bastante productivo Todo Me quedo Me quedo muy contento Porque Ya llevo magnetita Ya llevo Uranita Que no sabía ni que existía Pero que seguro Que me va a servir Para hacer el reactor nuclear Y una vez que pongamos El reactor nuclear Que no hay que andar pendiente De recargarlo Pues Perfecto Así que Lo voy a dejar por aquí No voy a hacer el camino de vuelta Ya me lo hago yo Y Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao